Llevo señora, levo señor, los hijos de esta tierra y este tiempo Los verdugos, el dolor y el desamor Y la nostalgia de los días que se fueron Lento de la calle las cenizas, pagando por la cornita No precisa ni decir Llevo, Llevo En esta tierra mandan los hombres poderosos Los que cavaron la fosa, mi pueblo, con un negocio redondo En esta tierra enferma conspiran los tenebrosos Y te vacunan de paso, cañazo, te dejan paranoico Una cámara aquí, una cámara allá, te mira toda hora Una cámara aquí, una cámara allá, te vigila y controla En esta tierra mandan los que mataron la tierra Los que mataron de hambre mandan los que inventaron la guerra Y en la ruta vacía, solo policía Aquí y a toda hora Y en la gente contando la historia de la cometa Una humanidad sin más libertad que miedo a tocarse Y más realidad que un mundo virtual para conectarse Una sociedad que más desigual de lo que era antes Una sociedad para vigilar, para cobrarse ¡Gracias!